Este video llega gracias a Solo en septiembre, lleva tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Con el nuevo presidente del directorio de Cedapal, el señor Jorge Gómez Reategui y con el gerente de proyectos y obras de esta misma entidad pública que administra el agua en Lima y Callao, el señor Julio Ramírez. Muy buenos días y bienvenidos ambos. Sí, muchas gracias a ustedes. Estamos aquí para poder responder a sus inquietudes, no solamente de la radio, sino de la ciudadanía de Lima. Sí, a estas alturas, cuando ya estamos próximos a que se produzca el corte, la restricción del servicio, ¿el plan de contingencia está completamente afinado y listo? Sí, está listo. Hemos estado trabajando arduamente con los técnicos y gerente de Cedapal y el plan de contingencia está listo para poner en práctica este viernes a partir de las seis de la mañana, donde se hace el corte de agua de las tuberías primarias para poder hacer la operación de ensamblaje de estas tuberías que nos van a servir para que tenga una ampliación en la zona sur y nuestros ciudadanos de Lima, especialmente lo de la zona sur. El corte empieza, perdóname la interrupción, el viernes, el mismo viernes. Así es. ¿Con el inicio de la obra o antes? No, empieza el viernes el corte y una vez que se haga el corte, a las dos horas en los dos puntos que tenemos, uno en la Tarjea y uno en el Puente Santanita, como ya no tenemos el líquido elemento, los técnicos se proceden en práctica. Ustedes lo van a poder ver porque lo vamos a transmitir en vivo, todas estas operaciones, para que la ciudadanía y los medios de comunicación nos ayuden a informar realmente cómo vamos avanzando en este proceso. Pero para que quienes en este momento están tomando precauciones sepan a partir de qué momento exactamente no va a haber agua cuando abran el caño, no va a haber agua, es a las seis de la mañana. Sí, no, les explico un poco. Por favor. Lima tiene mil kilómetros de tuberías primarias, son las tuberías matrices de dos metros de diámetros. Vamos a cambiar un pedazo de esa tubería, un empalme de esas tuberías. Acuérdese que son dos metros de altura que tiene estas tuberías y por ahí diluye este líquido elemento. Gradualmente el agua se va acabando de acuerdo al consumo que tiene el ciudadano. Usted vive en San Isidro, es muy probable que en su casa va a haber agua todo el día. Todo depende del consumo. Por eso es que pedimos a la ciudadanía no entrar en pánico. Va a haber el líquido elemento, va a haber un momento que de repente en las zonas más altas se van a quedar sin el líquido elemento. Para eso hay este plan de contingencia con los camiones y los puntos de acopio que hemos puesto en este plan de contingencia que yo se lo voy a dejar a ustedes para que puedan informar más a la ciudadanía. Tenemos que ir a una pausa, son las 8 y 15, después de la cual quisiéramos que nos diga una palabra sobre el informe de orientación elaborado por la Contraloría de la República que es una institución que usted conoce bien porque ha trabajado también en ella me parece que sostiene que tendrán dificultades para garantizar el suministro del agua en 22 de los distritos de nuestra capital y este informe teme que apenas solamente se pueda garantizar 53% de ese suministro. Nos va a contestar, por favor, su reacción a este informe de la Contraloría después de una breve pausa. José Alpal, Jorge Gómez Reate y con el gerente de proyectos y obras de esta misma entidad pública del suministro de agua en Ibi Callao, Julio Ramírez. Queremos que nos dé datos, nos ha dicho que el corte se va a producir el viernes a las 6 de la mañana y que en principio el corte, propiamente tal, terminará al fin de la tarde de ese mismo día, es decir, poco más de 12 horas después. Pero habrán consecuencias y dificultades para el suministro porque hay que garantizar la purificación naturalmente de todas las tuberías que quedarán interrumpidas. Mientras tanto, acá lo indispensable es saber si se cuenta con el número de camiones cisternas requeridos para que suplan la falta de distribución vía cañería. Y ahí regresamos al informe de la Contraloría que da cifras inquietantes porque sostiene que no poseen ustedes, no disponen del número necesario de camiones cisternas para garantizar el suministro de agua. ¿Qué nos puede decir sobre este punto el señor gerente Julio Ramírez? Bien. En primer lugar, nosotros tenemos ya dentro del plan de contingencias para abastecimiento a la población que va a ser afectada con el corte, los puntos de acopio que están ya identificados, que son 102, que son básicamente los puntos desde donde se va a poder surtir a la población en los casos en los que sea necesario para poder complementar su abastecimiento. Adicionalmente, disponemos de una flota de aproximadamente 100 camiones cisternas que más sumado a los 102 puntos de acopio que tenemos y de acuerdo a las evaluaciones que hemos realizado, van a poder cubrir la necesidad. Porque hay que tener en cuenta que este corte no va a ser general para toda la población de los 22 sitios de manera permanente. Es un corte gradual y hay zonas que se van a ver más afectadas. Las personas que se vean afectadas, permítame la interrupción, van a poder ir al punto de distribución más cercano para cada uno de sus lugares. Pero qué pasa, por ejemplo, con establecimientos que requieren sí o sí permanentemente agua potable. Hablamos bomberos, por ejemplo, hospitales, entre otros. Correcto. Para eso está básicamente la flota móvil que son las cisternas. Las cisternas están destinadas básicamente a cubrir esta demanda en hospitales, postas médicas, cuerpos de bomberos, comeros populares y eventualmente en los puntos donde da falta o no se tenga un punto tan cercano de acopio, las cisternas van a estar ahí acercándose a la población. Es decir, ¿van a llevar directamente ustedes agua a los bomberos? Sí, justamente el día de ayer hemos coordinado con el comandante general de bomberos y su equipo en la trajea y ya tenemos los camiones especialmente si en caso ocurra un siniestro de gran magnitud. Yo soy bombero también, ¿no? Entonces, para mí es muy fácil este manejo y hay camiones especiales que les van a servir a ellos. Inclusive, ellos también van a poner a disposición sus cisternas, porque hay unas cisternas de más de 10 mil galones a disposición de sus cuarteles en caso de la comunidad de los sitios altos, especialmente de San Juan, Villa María del Triunfo y Chorrillos necesiten el líquido de elemento y ellos nos van a apoyar con este servicio, ¿no? Ahora bien, yo quiero que diga claramente si esto comenzará solo el viernes a las 6 de la mañana, porque han circulado recibos de agua en varios distritos de Lima y acá tenemos naturalmente televidentes y radio oyentes que nos han enviado copias, dando cuenta oficialmente de la parte de Serapal, que esto comienza hoy miércoles. ¿Esto es falso? ¿Es un error? ¿Es una falsificación? ¿Qué no te ha sucedido? Sí, esto es completamente falso. Estos llamados fake news, ¿no? Hemos visto, nosotros hemos estado respondiendo a la comunidad a través de nuestras redes sociales que estos informes son completamente falsos. Serapal por los canales oficiales y los medios de comunicación que nos están apoyando para transmitir estos mensajes, por eso yo me encuentro aquí, dando la cara. A pesar que tengo cuatro días en la gestión, estamos haciendo bien las cosas. Yo le pido a la comunidad de Lima que confíen en nuestros técnicos de Serapal. Este proceso se va a realizar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día viernes, no el jueves ni hoy día. Perdóneme, ¿qué le diría a las personas que en este momento, por algún motivo, no tienen suministro de agua? Es decir, hay vecinos, por ejemplo, de Maranga que dicen, aquí se ha cortado ya. ¿Este corte obedece a este plan de contingencia o puede surgir algún otro problema que se confunda, digamos, con lo que se ha previsto para el 6 de octubre? Es correcto, Maranga no está considerada en tercera influencia para este trabajo. Lo más probable es que haya un trabajo puntual en el que se haya visto afectado puntualmente algún sector pequeño. Cuadra 7, José Gabriel Aguilar. Es correcto, sí, es muy probable que sea un trabajo muy puntual, que estemos haciendo una reparación puntual en la zona y eso en cuestión de horas se va a restablecer. ¿San Juan de Miraflores también estaría en este momento con obras en ejecución que puedan explicar lo mismo? Bueno, actualmente hay una obra en ejecución en la zona de San Juan de Miraflores, vía María y vía El Salvador, denominada Rinconados, que es una obra grande, que es un trabajo independiente de los envuelos que se van a hacer el día viernes. Claro, y que también podría ser la explicación para un corte del suministro en este momento allí. Es probable. Sí, usted ha mencionado Rinconada, es el proyecto de inversión más importante de este afalde de los últimos años y no décadas. ¿Cuándo va a estar listo, señor? Porque se habla de un beneficio para 400 mil personas. Es correcto. Pero se viene hablando de esto desde hace ya cierto tiempo también. Sí, es una obra, como usted ha mencionado, de magnitud, es una obra grande y de acuerdo al cronograma de ejecución, esto tiene previsto finalizar a mediados del 2025 aún. Mediados del 2025, dos años más de espera. Es correcto, de ejecución de obra. Yo quería agregar que este proyecto realmente es la parte final de este megaproyecto que tenemos que se inició hace dos años, que la inversión fue de 71 millones aproximadamente, financiamiento con recursos propios, y esto va a permitir realmente que Lima está creciendo, la zona urbana está creciendo, esta zona sur tenga este líquido elemento, hemos proyectado que esté listo o que pueda ser útil hasta el año 2050. Como ven, CEDAPAL está proyectando, haciendo proyectos, pensando en el futuro de Lima, ¿no? Señor Gómez Reategui, la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, habló de una reestructuración de CEDAPAL. Evidentemente lo que ha ocurrido nos ha llevado a pensar, caramba, CEDAPAL debe ser privatizada, CEDAPAL debe ser reorganizada, reestructurada, transformada, ¿qué hacemos con CEDAPAL? Y la ministra habló de eso, de una reestructuración. ¿Su nombramiento obedece a este plan de reestructuración o usted es el encargado de ejecutar ahora el plan? Desde que he llegado, la ministra no me ha tocado ese punto, sé que ella ha comentado en los medios, sé que hay una comisión que está haciendo un informe que tiene plazo hasta diciembre, yo no me he reunido con ellos y creo que yo soy parte de esa comisión también, pero en ningún momento la ministra me ha tocado el tema de privatización. No, no, hablo de la reestructuración, ¿su nombramiento está dentro de lo que se considera el plan de reestructuración de CEDAPAL o usted ha recibido el encargo de a partir de ahora trabajar en esa reestructuración? Yo voy a ser parte de esa reestructuración de CEDAPAL en el tema de gestión, por eso que estoy acá. Quizás es coincidencia que ha pasado todo esto, repentinamente y producto de la circunstancia yo he sido elegido por FONAFE como el presidente del directorio. Pero en relación a la pregunta que le ha formulado Mávila Huertas, hay ya una cierta práctica de colaboración entre la entidad pública de CEDAPAL y el sector privado. Lo hemos visto, por ejemplo, para proyectos de desalinización del agua del mar, que ha dado muy buenos resultados en distritos del sur de Lima. Su concepción, de la manera como podríamos hacer una fórmula en que la entidad pública que usted preside colabore y reciba más impulso y respaldo financiero del sector privado. No lo he visto personalmente estos días, me he dedicado solamente a ese tema de emergencia, lo voy a tocar en su tema. Cuando yo fui gerente comercial el año 2015, 2016, 2017, se empezó este proyecto del tema de la planta de desalinización de la zona sur. La zona sur no crecía porque tiene carencia de agua. Y esta pequeña planta va a permitir realmente que la población del sur, los balnearios, cuatro balnearios que son importantes, empiecen a tener este líquido de elementos las 24 horas. Hay proyectos que se van a ir viendo a futuro. Ahorita, por ejemplo, lo estoy mirando, voy a viajar a partir de dos semanas a las alturas de Junín, donde tenemos nuestros reservorios. Tenemos garantizado para la ciudadanía de Lima el 2023 y el 2024 la carencia de agua. Tenemos reservas listos que van a ser utilizadas en su momento. Estamos pasando por un momento muy difícil con el fenómeno del niño. Y recordar a Lima que nosotros son dos capitales del mundo que viven sobre una zona desértica, el Cairo y Lima. Señor Gómez Reategui, permítame, por favor, tenemos que cumplir con una pausa comercial. Pero al volver, nos gustaría justamente entrar al detalle de eso y también, sobre todo, aprovechar la presencia del gerente de proyectos y obras de Cedapal aquí para responder a algunas preguntas específicas que tengamos sobre lo que va a ocurrir a partir del 6 de octubre. Una ampliación de noticias y a poco de que empiece el recorte o la restricción, vamos a ponerlo así, que es una palabra más adecuada, del servicio de agua potable en la capital, algo que va a afectar a 22 distritos. Desde el viernes 6 de octubre, a partir de las 6 de la mañana, en que se cortará, digamos, en la planta, la tarjea, para que se pueda proceder al empalme de estas tuberías, tenemos aquí, en la cabina, a Jorge Gómez Reategui, flamante presidente del directorio de Cedapal, y al gerente de proyectos y obras de Cedapal, al señor Julio Ramírez. Y era muy importante, decía yo, conversar y aprovechar la presencia del señor Ramírez para explicarle claramente a la gente qué es lo que va a suceder. En principio, por ejemplo, usted nos decía que no es que todos los distritos mencionados o incluidos en la lista, en su totalidad van a sufrir de falta de agua. Es decir, hay un mapa y hay zonas específicas en los distritos que uno puede consultar fácilmente a través de la página web. Es correcto. Para empezar, este es un trabajo que va a beneficiar a buena parte de la población de Lima, la zona sur específicamente. Es un trabajo que es necesario para reforzar el sistema de abastecimiento de la ciudad. Y efectivamente, tanto la restricción como el restablecimiento va a ser gradual. No es que el corte vaya a ser, digamos, de un momento a otro para todos los distritos y la restitución del agua igual. No, es gradual, como ya se explicó, por un tema, digamos, del propio sistema geográfico. Por precaución, la gente en cuyo distrito, digamos, está en la lista, tiene que tomar una precaución y decir, es decir, no sé, tener suficiente agua, por lo menos para algunas horas durante ese día. Pero usted nos decía algo muy importante y yo quisiera que, por favor, haga énfasis en eso. Hay información. No es que no la haya. Hay información. Por lo menos es lo que usted nos garantiza para los usuarios ingresando a la página web. Es correcto. ¿Cómo sabemos si mi calle, mi casa, mi edificio está comprendido en el área de mi distrito que sufrir el recorte? Es correcto. Entrando a la página web www.gop.pe.com A través de un banner color verde podemos accesar a la información específica de los trabajos. Tenemos un mapa interactivo donde están las zonas y sectores afectados y a través del ingreso del número de suministro o dirección el usuario pueda tener acceso a la información para ver el horario en que sería afectado, incluso los puntos de acopio más cercanos y se va a ir en el momento informando y actualizando cuando el servicio se vaya restableciendo también gradualmente. ¿Qué medidas han tomado para que en esas partes de los distritos concernidos que vayan a tener restricciones no se vean afectadas instituciones como escuelas, sabemos lo que significa el agua potable para los niños, hospitales y otras instituciones de ese tipo, incluso cárceles? Sí, por eso tenemos 100 camiones, cisternas. Ellos van a brindar el servicio principalmente a los centros de salud, hospitales, clínicas, colegios, en este caso el viernes, que es el corte donde se hace esta manipulación de estas tuberías. Señor Comercio, permítame.